Atención al pedazo de once soñado que quiere el Paris Saint Germain con Sergio Ramos y con Leo Messi ¿Creéis que este equipo lo podría ganar todo? ¡Vamos allá! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo once donde en esta ocasión vamos a imaginarlo si Walt Disney fuese real ¿Cómo sería el equipo del sueño del Paris Saint Germain, de Al-Kelife y de Leonardo? Juntando a estos dos, que es lo que pretende según informan y según informa también rumoreado Sergio Ramos Irse estos al Paris Saint Germain con Pochettino y que de hecho con la renovación de Mbappé y etc. Vamos, sueños, sueños son Pero vamos a ver cómo quedaría ese equipo Y quiero que en la caja de los comentarios me digáis si este equipo podría contra el Bayern, contra el Liverpool, contra todos Y sería el campeón de campeones Bien, en primer lugar en portería estaría Keylor Navas Incluso ha estado rumoreado ahora de que Pochettino tendría previsto solicitar a Hugo Lloris, guardameta del Tottenham Hotspur Pero de momento es lo que hay Keylor Navas, que oye, no está nada mal, un gran portero el costarricense Luego ya seguiríamos la formación con la que actualmente juega el Paris Saint Germain 3-5-2 con 3 centrales Bueno, 3 centrales, a veces juegan también con Kerrer, ¿no? Pero juegan con 3 centrales a priori Entonces aquí pondríamos a Marquinhos, actual capitán del Paris Saint Germain brasileño Donde también puede ocupar incluso el pivote defensivo Pero lo pondremos en el tridente de los centrales Luego aquí vendría Kimpembe Un jugador que a mí, en mi opinión, me gusta mucho Joven, talentoso, rápido, bien al corte, bien por arriba Kimpembe Y ya lo completaría esto Sergio Ramos Sergio Ramos formaría ya el final del tridente defensivo del Paris Saint Germain Imaginaos esto, el peligro que tiene en los corners Luego dos carrileros largos, actuales, que tiene el Paris Saint Germain Con Bernat en la izquierda, Florenci en la derecha Rápidos, con mucha llegada, con mucho recorrido Muy sacrificados ambos Así que estos serían los carrileros del Paris Saint Germain Luego ya doble medio centro con Verratti Un jugador que a mí me fascina, me encanta Que sería el que maneje el drenaje, la conducción El que pondría esa pausa que necesita cualquier equipo Oxigerando y dando juego a esas transiciones entre defensas y delanteros Y luego ya otro un poco más punzante Que juega habitualmente por extremo o por bandas Pero Di María como también puede jugar aquí Lo vamos a poner como medio campista Un poco algo más ofensivo que Verratti Para coger esas llegadas tan de las suyas Como hacía por ejemplo en el Real Madrid cuando jugaba en esa posición Di María completando el medio del campo Y arriba, señoras y señores El mejor tridente del mundo, de la historia tal vez Un tridente de fantasía Kylian Mbappé en la derecha Neymar en la izquierda Y Leo Messi en el centro Así sería el tridente del Paris Saint Germain Un equipo que como bien ya veis Tal vez lo que dices Meh, no me hace mucho Pues sería el doble carilero Tal vez algo más efectivo por ahí Incluso también se ha rumoreado De que Pochettino también querría pedir a Dele Alli Pochettino está pidiendo mucho Y lo que no puede hacer es retener a Mbappé Retener a Neymar Pedir a Messi, pedir a Ramos Pedir a Hugo Lloris Es que al final por pedir Claro, es que estamos a día de hoy en Reyes Y aquí se cree que los Reyes son millonarios En fin Este es el once que quedaría finalmente en el Paris Saint Germain Algo totalmente ilógico Porque vuelvo a decir Si Messi en un hipotético caso se marcha al Paris Saint Germain Mbappé se marcha Estoy segurísimo Aparte de que como bien os informé Kylian Mbappé ya le ha comunicado al Paris Saint Germain Que no renovaría Que no continuaría en el Paris Saint Germain Hasta después de final de temporada Seguramente Neymar Si que se quedaría evidentemente Para jugar con Messi Sergio Ramos en el Paris Saint Germain Tampoco lo veo Tampoco lo veo Más que nada Por el tope salarial Es decir Tú ves esta plantilla Más los suplentes Seguramente Y dices ¿De dónde sacas tanta pasta? Y de dónde sacas Más que nada Que te permitan tanto Tanto límite salarial Cuando realmente Ya lo estás Sobrepasando el doble Es un once totalmente Totalmente mi opinión surrealista Pero realmente es por eso que digo Que es el equipo de ensueño Del Paris Saint Germain Es lo que quiere recolectar Y que aparte Ramos se piensa Que podría haber esto Es decir Cuando esto Ramos le dijo Que quieren hacer un equipazo Con Ramos Con el propio Ramos Y con Messi Creo que Ramos se imaginaba Algo así Que Mbappé seguirá ahí Que estuviese Neymar Que estuviese Pues Leo Messi Entre los que ya están Evidentemente Con Pochettino De entrenador ¿Que este equipo Puede ganarlo todo? Pues oye Pues puede ser Pero bueno Definitivamente Es un equipazo Es un equipazo A mí ya te digo Me hace un poco De tilín flojo Los carrileros Que a mí Bernat Me gusta Ya Florenzi Ya como es que El que se me cae un poco Ahí me pones por ejemplo Una Kimia Graf Del Borussia Dortmund Y te la puedes romper aquí En fin Hasta aquí este vídeo No me quiero complicar mucho más Recordad que más tarde Ahora una de las horitas Subiré la previa Del FC Barcelona Que se enfrenta Al Athletic Club de Bilbao Mañana Que estaremos narrando en directo De hecho Estaremos narrando en directo Son partidos pendientes Que hay en estas fiestas En Día de Reyes Hay fútbol todavía Así que Tendremos la previa A continuación Insisto En un par de horas Convocatorias Alineaciones Declaraciones de Koeman Pronósticos Entre otras cosas También para informaros Ya de hecho Aprovechando un poco De que hablamos Del Barça Pues también La renovación Ya inminente De Ricky Puig En también Que Aleña Puede irse al Getafe Algo que Como no he hecho Un JKC News Hoy Porque he venido Del dentista Y el labio Pues lo tenía Vamos Que este labio superior Me tocaba los tobillos Pues entonces Digo que no puedo Ni hablar Prácticamente Ahora se me ha despertado Un poco Estoy algo mejor Pero no venía conveniente Hacer un JKC News Con el labio Como lo tenía La verdad Porque una cosa es Hacer la gracia Y estar en Instagram Por ejemplo Y hacer un directo En Instagram Con el labio caído Y otra cosa es Informar De verdad No me vais a entender Una mierda Si yo informo Con el labio Con el labio caído Que por cierto Me podéis seguir por Instagram Porque hay muchos directos Que os perdéis Seguidme por Instagram JKC Live También en Twitter JKC Live Y pues ahí está Si te ha gustado el vídeo Un buen me gusta Para más Y suscríbete Porque es importante Es importante Porque así no te vas a perder Ningún solo vídeo Y aparte mañana Estaremos juntos Viendo el fútbol Viendo ese Barça Atlético Un Barça Que realmente Nos está dando Muy buenas sensaciones Y que os informaremos De todo esto Y mucho más En la previa En un ratito Vale Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao